hey que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del junior junioristas hoy hablaremos de la derrota del junior de barranquilla ante la equidad por la cuarta fecha del fpc antes de empezar le envío un saludo a julio césar a neftalí campo a egardo rodríguez a vladimir osu y por último a el king gómez miembros de mi canal únanse a mi comunidad de miembros desde 2000 pesos y serán saludados junioristas vamos a analizar la derrota del junior contra equidad en zipaquirá este ha sido uno de los peores partidos o si no el peor que le he visto a junior desde que lo asumió amaranto perea hoy al junior no se le cayó ni una sola idea miguel ángel borja quedó sacrificado hoy no se vio en ningún momento del partido y no es por culpa de él junior en el primer tiempo empezó perdiendo con un penalti que le regalaron al equipo bogotano y junior se vio perjudicado de gran manera ya que empezar perdiendo siempre es grave y peor si es de manera injusta además estábamos jugando en una cancha de porquería que no sirve para nada junior hoy estuvo errático en todo el partido y para remate salió lesionado fuentes y el primer cambio fue por daniel moreno y nestroza tuvo que tomar el lugar de fuentes además estaba didier moreno e barrándola en el medio campo ya que no entregaba los balones de buena manera junior intentó en todo el partido pero no pudo junior hoy necesitó de un volante que le diera más claridad al equipo fabián ángel lo intentó pero todos sabemos que ángel es más de marca aunque es bastante bueno con el balón y los extremos como daniel moreno y pajoy no pusieron ni un solo centro de servicio hoy un junior totalmente horrible hizo demasiada falta teófilo gutiérrez y fabián zambuesa ya que ellos son la luz del equipo y aquí quedó más que claro que la pareja de volante de marca del junior debe seguir siendo juan rodríguez y fabián ángel hoy se demostró que junior necesita de un enganche o un 10 en este equipo pero perea dice que ellos está bien así pero hoy se notó que hacía falta un calidoso o socio para borja ya que carmelo no lo fue y tampoco los laterales como biafara y nestroza la única oportunidad que tuvo junior fue casi al último minuto con un remate que le quedó a sandoval y que este mismo desperdició espero que amaranto perea aprenda de esta derrota y tenga un plan b o demuestre su gallardía como técnico en momentos difíciles ahí es donde se conoce al buen técnico para ver si tiene la mente fría hoy el único que verdaderamente se destacó fue viera hoy el ángel del arco fue la figura del junior y del partido bueno junioristas pero tampoco vamos a aprender la alarma ya que nos faltó varios titulares y habrá jugadores ya recuperados para la próxima fecha pero en la derrota también se aprende es duro pero así es este deporte eso fue todo por hoy que tenga buen día nos vemos en otro vídeo